País, México Título de la canción After Party Intérprete Eli Blancarte Intérprete Nos A mí nadie me hace inspirar Prendemos y nos vamos hasta allá Imagina lo que va a ser el amor Cero Con la mano en la pared Tú y yo A mi cuerpo acércate Tú y yo Para enseñarte lo que hay en el after Party O yo te voy a encender Tú y yo Y yo te voy a mover Tú y yo Ven conmigo Vamos para el after Party Lo mío está fíjate que te quema Esta mexicana cuando mueve te venena Deja que la nota se te suba la cabeza Y más si mezclamos un tequila con cerveza No hay nadie como yo Tell me that you wanna go Mi perreo en privado Yo te voy a dar un shock Vamos hasta que salga el sol Una noche descontrol Dejamos la pena Que en mi after estaremos solos Tú y yo Pa' enseñarte lo que hay en el after Party Hoy yo te voy a encender Tú y yo Que yo te guayo como ves Tú y yo Ven conmigo Vamos para el after Hoy nos vamos para el after Party Hoy nos vamos para el party Party Hoy nos vamos para el party Hoy nos vamos para el party Party Yo te llevo al otro par En este par Tontos son las dos Y baby se nos va la ocasión ¿Qué vamos a hacer con la tensión que vamos a hacer con la tensión entre dos Tú y yo A mi cuerpo acércate Tú y yo A mi cuerpo acércate Pa' enseñarte lo que hay en el after Party Hoy yo te voy a encender Tú y yo Que yo te guayo como ves Tú y yo Ven conmigo Vamos para el after Party El día El día El día Saga, Saga White, Black Viquina Dímelo, Voxel Uh, hey Gracias, Viña Gracias, Viña